¿Cómo están amigos de Estereofónica? Yo soy Joti, el cantante de Aviónica y quiero invitarlos a ver nuestra entrevista con Giovanna Sánchez aquí en Estereofónica y a escuchar mi nueva canción, Corazón Vacío, de mi nuevo disco que sale el 26 de junio. Aquí les voy a tocar un pedacito. Yo sé que hace frío en tu corazón vacío y sin mí. Que estén bien, Aviónica. Hoy en este punto de encuentro con grandes, pero grandes artistas, los invitamos a estar muy conectados porque nos acompaña Aviónica. José, bienvenido a Estereofónica. Hola, ¿cómo están todos los que nos ven en Estereofónica? Gracias a ti, Giovanna, por la entrevista y por tenerme en tu programa. Bueno, no, para nosotros es un honor poder tenerlo en este espacio de Estereofónica. José es un cantautor boliviano, seleccionado como embajador musical de Bolivia por Spotify en 2018. Y bueno, Aviónica definitivamente nos sigue sorprendiendo con el lanzamiento de su segundo sencillo Corazón Vacío. Sí, estoy emocionado de poder volver a presentar canciones después de la pandemia y de todo lo que pasó. Yo sentía que el 2019 fue el mejor año de mi vida musicalmente. Hice una canción con Andrea Echeverry de su país. Hice una canción con Tommy Torres y sentía que es como que todo me estaba yendo bien. Y de hecho me acuerdo haber pensado y dije, todo me está yendo tan bien. ¿Qué puede pasar? O sea, ¿qué es lo que va a pasar ahora que todo está tan bien? Y bueno, vino la pandemia, igual cosas familiares. Entonces estuve como todos parado un tiempo, pero ya a punto de sacar un nuevo disco. Y esta canción que es un sencillo, que es parte del nuevo disco que se llama Lo mejor que me pasó y es Corazón Vacío. Bueno, esta canción, Corazón Vacío, es una canción que habla sobre la autoestima. Hablemos un poco de la letra de esta canción. Sí, lo que pasó fue una historia. Había una chica que me gustaba mucho. Es una experiencia personal, entonces. Sí, casi todas mis canciones son basadas en experiencia personal. No necesariamente es textual lo que ha pasado. A veces sí, algunas canciones son como textual. Esto ha pasado, pero en este caso fue, había una chica que me gustaba mucho y la vi vía Instagram que estaba saliendo con otro chico. Y yo decía, no, pero igual, o sea, yo me puse tan triste, la verdad, que pensaba, no, ella también debe estar triste. Es como que, yo creo que su corazón está también vacío cuando, y eso es lo que nos pasa cuando nuestra autoestima está tan bajo. Crees que la otra persona también está así, pero no necesariamente, ella ya había hecho su vida y estaba feliz. Y bueno, así fue. De hecho, no hablo con ella hace unos años. Así que, pero bueno, de eso habla esta canción. Bueno, y con respecto al video, ¿tuve la oportunidad de verlo? Están como en un bosque, el ambiente es como muy tranquilo. Diría yo, ¿cómo se llevó a cabo este video también? Sí, es un video que hice en Bolivia, en Santa Cruz. La productora se llama Clips Media. Bruno Rúas, el director. Me encantó trabajar en mi país. La verdad que yo estuve haciendo muchos videos en diferentes lugares. Yo vivo en Miami, pero el hecho de grabar un video tan bien producido y tan bonito en un lugar tan bonito es en Santa Cruz, Bolivia. Es la segunda ciudad más grande o puede ser que sea la primera, la ciudad más grande de Bolivia ahorita. José, aviónica se caracteriza, diría yo, por ese sonido rockero, ¿no? Por ese sonido como hacia los ochenta, más o menos. ¿Podemos escuchar un poco de Corazón Macío? ¿En acústico? Sí, claro, por supuesto. Todo listo para ustedes. Bueno, en realidad Corazón Macío fue escrita en este cuarto. En este mismo cuarto, de esta misma forma, como se las voy a mostrar ahorita. Les voy a tocar un ver así. Yo sé que es muy tarde Pero quiero contarte que te vi con él Te vi con él Yo me puse triste Estaba tan, tan triste Pero ¿sabes qué? Yo sé también Yo sé que hace frío En tu corazón vacío Sin mí Eso es un pequeño verso y coro de la canción, sí. Es una letra muy, pero muy bonita y definitivamente sí. Nos habla bastante de la autoestima, de yo estaba triste, tú estabas triste. Pero bueno, con respecto a ese sonido rockero que hablábamos, José, ¿cuáles son como esas influencias del rock, influencias musicales o las que usted ha tenido para llegar, digamos, a este punto, no? Pero tengo entendido también que a los 15 años empezó por allí con todo el tema de la música. Sí, yo, bueno, ¿sabes? Como los papás siempre quieren que sus hijos sean músicos, pero quieren que sean pianistas, ¿no? Sí. Conservatorio, ¿no? No rockeros. Bueno, entonces empecé a mis 11 años a tocar piano y tomaba clases. Entonces, la verdad que no me gustaba mucho, lo sentía como que, sabía que tenía como aptitud para eso, pero algo que me cambió la vida fue mi hermano, a él le gusta mucho Pink Floyd, a mí igual me gusta mucho Pink Floyd. Y me dice, ¿por qué no tocas una canción de The Wall, del disco de The Wall de Pink Floyd? Cuando me trajo la partitura y la saqué, ahí dije, ah, ok. Entonces, ahí uní y dije, ok, en vez de tocar Beethoven o esas cosas que son como complicadas, pero no me gustan, dije, wow, puedo usar un piano y tocar algo que a mí me gusta escuchar. Y eso como que me cambió, y ahí dije, eh, me gusta esto. Y ahí empecé a practicar diferentes canciones, me invitaron a una banda, y así empecé. Jamás, jamás de la vida, jamás pensé que iba a llegar a compartir escenario con los músicos que he compartido. Me gusta mucho Tom Petty y los Heartbreakers. Tenemos al baterista de Tom Petty en este disco, cosas así, no sé, que él toque mis canciones, que me diga, que le han gustado mis canciones. Es una de las partes que yo más disfruto de hacer música, aparte de presentar canciones, es compartir en un estudio de grabación con gente que yo admiro tanto. Y a propósito de lo que menciona, de estar también con músicos, pues, de talla internacional, como Tommy, como Francisca, como Andrea Echeverry, también que en ese momento la estaba mencionando, ¿cómo ha sido esa experiencia para usted? Para mí sigue siendo muy, es como una experiencia bien, todavía es como que no lo puedo creer, porque es bien difícil llegar a eso. Entonces, no es fácil porque son artistas tan grandes que al final ellos pueden decidir hacer canciones con quien quieran hacer. No necesitan hacer canciones conmigo y el hecho de que escojan hacer canciones, inclusive Tommy, Tommy me pidió a mí que él quería cantar la canción esta que saqué. Yo la saqué, la escuchó, me dice, no, yo tengo que cantarla contigo. Y Tommy es uno de los escritores de canciones más reconocidos de la industria latina, ha escrito canciones para Ricky Martin, para Jessie and Joy, su propia carrera. Entonces, eso es muy gratificante como escritor, que venga otro escritor y te diga, quiero poner mi cara en tu video. Es como que, es muy interesante, es muy raro. Bueno, después de esta experiencia que, digamos, que usted tuvo de, digamos, de tener las partituras del álbum de The Wall de Pink Floyd, nació Aviónica, ¿no? Este es el proyecto que usted tiene, ¿no? Este proyecto musical y, bueno, ¿cómo nació el nombre Aviónica? El nombre, a mí me gustan mucho los aviones, vuelo, aviones a control de moto, quería ser piloto, pero no me dejaron en mi casa. Y el nombre lo vi en un periódico y me gustó, me pareció que sonaba banda. Yo siempre quise tener una banda, aunque al final quedé siendo, siempre que, Aviónica es un proyecto solista mío. Pero siento que los músicos, los productores, la gente que toca conmigo, se siente más cómoda diciendo toco en Aviónica, a decir que toco para José. Sí, sí. Entonces, de ahí le puse, me complica un poquito a veces cuando voy a entrevistas o algo donde la gente no me conoce y me dice, ¿y dónde está la banda? Pero, o sea, yo escribo las canciones, pero sí la colaboración es en el momento en el estudio. El productor, el productor fue Cacho Romero, es un muy gran amigo mío de Chile, con quien él ha aportado mucho en mi música durante los años. Y como le decía, los músicos en el estudio aportan todo a ser Aviónica, la Aviónica que están escuchando. ¿Algún artista con el que quisiera hacer alguna colaboración? Aparte de los que ya ha hecho. Soé, me gusta muchísimo. León Larregui es alguien con quien me identifico mucho porque siento que él tiene la misma influencia que yo que Soda Steli. Sí. Los dos venimos de esa escuela y me gusta mucho la música que hace. Entonces, no sé si algún día se ve, pero a ver. José, guau, Iónica. Este, digamos, corazón vacío es el segundo sencillo de este álbum que, bueno, que va a salir ya pronto, pronto, ¿cierto? Y, bueno, hablemos también un poco de cómo fueron grabadas en el estudio de Prince en Sunset Sun en Hollywood. ¿Cómo fue esto? Sí, bueno, el disco lo grabamos en Sunset y en Sunset hay tres salas. Es un estudio legendario que está en Hollywood donde se han grabado de todo, pero una sala en específico, la sala 3, es la sala que Prince alquiló durante casi toda su carrera. Y todos sus trabajos, todo lo hizo ahí. Yo no sabía que esta sala estaba disponible para el público, o sea, para la gente, porque pudiera fácilmente ser una sala de museo, ¿no? O sea, tenían, inclusive, donde él dormía, o sea, es como que era su mundo ese lugar y es, como te digo, Purple Rain, por ejemplo, me parece una balada, no sé si hay una mejor balada en la historia de la música. Es algo, es música tan, tan increíble y ahí estaba el piano donde compuso el Purple Rain, donde grabó, o sea, y estar haciendo tu música ahí adentro es muy interesante. Eso se ha perdido un poquito en los últimos años, donde la gente está haciendo mucha música en sus casas y ya se perdió un poquito eso de ir al estudio grande a grabar, pero la verdad es que la vibra en estos lugares, la inspiración que te nacen en estar en estos lugares es muy bonito. Después de, bueno, hemos pasado esta época de pandemia, o bueno, estamos pasando, digámoslo así, volver a los escenarios, digamos, ¿cómo lo ven, no? Porque, pues, por supuesto, a los artistas, pero también al público, le hace falta estar en contacto con sus artistas. Sí, lo único que me, así siendo súper sincero, yo tengo un problema de ansiedad desde hace muchos años y toda la pandemia y todo el tema de estar encerrado, me ha hecho el problema un poquito más serio. He tenido, de hecho, un ataque de pánico una vez tocando en vivo. Eso le tengo un poquito de miedo ahorita, no sé si me siento muy preparado como para subirme a hacer una gira, planear y después estar tan como que ansioso que no lo pueda hacer. Entonces, por un lado estoy como súper emocionado y desesperado por hacerlo, por otro lado le tengo un poquito de miedo y quiero que las cosas un poco vuelvan a la normalidad. Yo creo que en unos meses ya estamos haciendo reservas de teatros en Bolivia, entonces espero que para fin de año podamos hacer una gira y yo me sienta también bien como para hacerla y no tener que cancelar shows y esas cosas, ¿no? Bueno, Abelónica, hágale la invitación a todos nuestros seguidores para que se conecten, uno, en sus redes sociales y dos, para que escuchen este nuevo sencillo. Sí, bueno, muchísimas gracias a ti, Giovanna, por la entrevista y me pueden encontrar Abelónica Música en Instagram, Abelónica en YouTube, les recomiendo ver los videos. Tengo un video con Francisca Valenzuela, con Andrea Echeverry, con Tommy Torres, con Vale, que es una canción muy bonita también. Y esta Corazón Vacío, que es mi nuevo sencillo, el disco se llama Lo Mejor Que Me Pasó y va a salir el 24 de junio. Claro, no se pueden perder definitivamente ese sonido rockero que para mí es muy ochentero y suena maravilloso, bueno, para los que nos gusta el rock y seguramente para los que no también. Ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Esterefónica con Twitter y YouTube, arroba Esterefónica. Esterefónica. Esterefónica.